me atracaron camino secado alto que le quitaron una pasola niponia y 150 mil pesos 150 mil pesos en que andaban los atracadores un motor a punta de que una pistola cuántas personas como eran si usted lo ve puede reconocerlo y otro azul de la pistola la pistola carga la pasola mía donde te salía con ese dinero salir del banco está por ahí con la avenida riva piensa usted que lo estaban ubicando ellos venían de allá bajando y pensaron me cruzaron el motor en qué no había gente por ahí no solamente venía bajando ahí mismo como cinco minutos un motorista y le dije que me atacaron me atacaron ven sigamos no no se quiso parar